En el municipio de Pueblo Bello, un sujeto fue capturado por las autoridades tras ser señalado de cometer un hurto. Un sujeto que fue capturado por las autoridades luego de estrellarse en su motocicleta contra un andén durante una persecución policial en el municipio de Pueblo Bello, ya que el presunto delincuente estaba siendo señalado de cometer un atraco en la zona. Fue identificado como Diomar Yesir Rangel Lagos, quien fue trasladado al hospital local por presentar algunas heridas en varias partes del cuerpo, producto de la caída de la motocicleta tras el impacto. Presuntamente, este sujeto junto a otros dos hombres estaban atracando en un sector de Pueblo Bello, por lo que las autoridades fueron alertadas y de inmediato se activaron las acciones de seguridad. Una comisión policial logró identificar a uno de los presuntos delincuentes, por lo que se inició la persecución que terminó en accidente de tránsito, resultando afectado Rangel Lagos, quien presuntamente tenía en su poder un arma traumática. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.